Hola, ¿qué hay? Bienvenidos al canal. Os voy a enseñar cómo cargamos las patatas. Cuando no las cargamos en saca, las cargamos a grané. Pues cómo las cargamos, ¿vale? Y a ver si tenemos suerte y os puedo enseñar también cómo las descargamos. Bueno, hemos puesto el camión así. Lo podría haber puesto más recto, pero bueno, me han dicho que lo dejara así. Y ya está. Ahora veréis cómo se cargan las patatas a grané. Bueno, como ya he visto, tenemos un camión puesto. Aquí en esto verde, que tenéis, ¿vale? Con un torillo van echando las patatas, ¿vale? Que lo sacan, la echan ahí directamente. Entra aquí, aquí las limpian, le quitan la arena, la arena viene hacia arriba y con esta otra lengua, me echan las patatas a grané dentro del morgue. ¿Veis? Aquí vienen los sucios, entra aquí, aquí echan las patatas, aquí ya caen las patatas limpias. Esto es una pieza de lengua que va saliendo y va metiendo las patatas más al fondo, para que se repartieran todo el morgue. Esto es una pieza de lengua que va saliendo y va metiendo las patatas más al fondo, para que se repartieran todo el morgue. Fijaros cómo está saliendo cada vez más la lengua esa, a ver si se ve bien, y va tirando las patatas más al fondo del todo. Para repartir las patatas por todo el remoto. Fijaros cómo están llegando ya las patatas aquí a la puerta. Fijaros, ya hemos terminado, ¿vale? Ya cerrado las puertas y andando. Listo, ya hemos sacado la máquina, cerramos las puertas, papeles y a volar. Bueno, ¿qué os ha parecido cómo se cargan las patatas? Así las cargamos en un montón de sitios, en Francia, en Bélgica, en Holanda e incluso en Inglaterra. O en saca o a grané de esta manera, ¿vale? Venga, vamos a conducir. Muy buenas, ¿qué hay? Pues ya estamos por aquí. Ya hemos llegado al cliente. Llegué anoche, a las 9 de la noche. ¿Habéis visto qué rápido he viajado? Esto anda que lo vuela. Bueno, pues he presentado la documentación esta mañana y me han cogido el teléfono, se han quedado con los papeles y me llamarán cuando tengan un hueco libre. En principio había dos camiones delante mía. Así que cuando nos llamen por teléfono, pues iremos a descargar al muelle. Bueno, exactamente no es un muelle. Ahora lo veremos, cómo se descargan las patatas a grané. Y nada, ahora seguimos. Bueno, ya lo tenemos puesto en el muelle, supuestamente, y ahora veréis cómo sube el camión hacia arriba para hacer la descarga. Ya van a empezar a subir. El camión de al lado también lo van a subir. Os dais cuenta, fijaros en el suelo, que este se está levantando. Ahí se aprecia mejor. Ahí se aprecia mejor. No sé si alguna vez, hombre, los conductores muchas veces pues lo hemos visto. Hemos descargado muchas veces estos sitios. Pero bueno, otro que no lo haya visto. Una curiosidad, cómo se descargan las patatas a grané. Los tomillo, este se me va a cambiar. La vacuna, esta vez que se descarga, ahora se déjue a un solo chino. Los tomillos, esta vez que están en los lazos de caos. Los tomillos en los tomillos se descarga sin. Los tomillos, esta vez que están descargando el suelo. Si va a subir. Calova de salvo, esta vez que más chino. Sonoros se descarga. Sonoros se descarga. Fijaros que lo han subido un poco más Todavía lo pueden subir medio metro más Ahora lo subirán un poquito más Hasta que terminen de caer todas las patatas Anda que si se rompe eso El zarpazo que pega en el suelo el camión Está listo Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya casi que estamos listos. Ahora cuando se levante la barrera, echaré para adelante un poco y cerrar las puertas, los papeles y irnos. Fijaros cómo se ha quedado el remolque. Está algo sucio, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido cómo se descargan las patatas a grané, eh? Venga, pues ya está. Hasta el próximo video. Espero que os haya gustado.